Meryl Streep ganó el Oscar de la Academia como Mejor Actriz por su actuación en La Dama de Hierro. Poco antes desfilaba por la alfombra roja. Octavia Spencer, la ganadora del premio Mejor Actriz de Reparto por su papel de empleada doméstica en The Help, también se dejó fotografiar en la extensa alfombra.